Hola Algunas veces tienen un oído supersónico Pero otras veces, madre mía Bueno, mira el paraguas Como la gasta Seguramente me va a durar dos golpes Pero bueno, mira, ya Ya me ha compensado Que sean dos Y hombre, si mata a tres ya Pues ha matado a tres El paraguas Quítate, payaso Joder Joder, con el paraguas, coño Venga, luego a veces A veces se le atascan algunos Pero vaya, en general, muy bien Venga Sin prisa, eh Bueno, paraguas Listo Finiquitado Se me han colado en la casa Y están ahí a tope, ¿no? Hay una ahí en la puerta Pero escucho golpes dentro también Venga, hippie Hippie ron Pues sí, se ha colado uno Imagino que por una ventana Y aquí anda dando por el culo Ya está ¿Vale? Y ahora sí Ahora sí Ahora ya estoy en mi casa Vamos a ir cerrando Todas las cortinas Uff Ha empezado todo muy bien, eh Pero Yo ya no No celebro ni nada, eh Aunque también te digo Que hay muchas cosas Que antes estábamos haciendo Todo el rato Y ahora no Y ahora no Sí, sí, es verdad Estábamos haciendo antes Un montón de movimientos Y de cosas que nos estaban Nos estábamos arriesgando Demasiado Y bueno, parece que Dejando de hacer Estas soplapolleces Parece que Estamos aguantando Un poquito más el tirón Y Porque a ver Sí, han cambiado De la época que yo jugaba Ahora han cambiado Bastantes cosillas Pero no tantas Como para que Para que me maten Tan rápido, tío Es lo que me Por lo menos eso creo yo, eh Y son Y si os fijáis Casi siempre suelen ser iguales, eh Eso de pegar un pisotón al aire Eh Los empujones estos En En balde O cuando Dejamos que los zombies Entren por una ventana Los intentamos pisar No le pisamos Te tiran al suelo Luego te pillan Es que me han matado Casi todas las veces Han sido Ha sido lo mismo, eh Entonces Mucho más no podemos hacer Bueno Rebuscar Vamos a empezar ya a leer Por lo menos lo poquito que tengo Para estar más Más a salvo No me va a dar tiempo A leer mucho ya A la hora que es también Pero bueno Pues nada Mira que buena hora Para dormirme, eh A las 4 de la mañana Perfecto Tengo mi alarmita Hostia Hostia Ahí Hay un mogollón de De ventanas abiertas, eh Madre mía Que manera de jugarme ahí El tipo Por la puta cara, eh Vale Carpintería Vale Algo es algo Mira como está La calle de zombies O sea Mira como está La puta calle de zombies Y mire Lo peor es que hay Más y más y más Ahí dentro hay zombies Ahí dentro hay zombies No sé Pues me mudo otra vez Lo peor es que no es broma Ah, que gracioso Es en serio Mira, que tenga cama Como bien Como bien me están diciendo ahí Y con eso ya vale Vale Es que es verdad Que me he cargado Casi todas las camas De la casa Eh Aquí queda una cama Pero es de papas fritas Pero bueno Me sirve la cama de papas fritas Y ahora deberíamos ir pillando Todas las cortinas Y todas las hostias Para Para ir tapando todo Y luego barricadas También Pero claro Para las barricadas Hace falta Ah, espérate Como mola eso Bueno, pues ya veis Como no me sale El libro de carpintería Y tal Pues saldrá Algún día saldrá Pero de momento Hay que tirar Con lo que tenemos Semilla Rastrillo Pala de jardinería Oye, esta casa Es mi casa My house In the middle of the Ah, bueno Es mi casa Pero no tiene tele Esa es la parte negativa Pero bueno Me traigo una tele De otra casa Debería haber comido Me da igual Mierda Bueno No es un grupo Muy grande Ahora me dirá Que no puedo Cogerla o algo Pensaba que iba a estar El zombie en la puerta Ya, no sé por qué No, hasta que no tengamos Pared no se puede cultivar Nada Eso está clarísimo Vaya Eso está clarísimo Ah, mira Ya está encendida Y todo Vale Pues ya está Venga Pesca Hemos subido Vale Como ahora mismo No tengo más No tengo nada más Eh Toca Toca seguir buscando materiales Y trayéndolos para acá Lo que pasa es que me noto Como súper petado Eh Todo esto está equipado Las gafas de lectura Estas las llevo para Para nada Eh Clavos solo tengo uno Ta, 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 ta Vale Es que voy sobrecargado Todo el rato Llevo muchas lanzas encima Llevo un millón de lanzas encima No se puede ir con tantas lanzas encima Ojalá se pudiera Pero no se puede No No están por la labor De que yo vaya con mi arsenal Con lo feliz que voy yo, eh Es verdad, coño Con lo feliz que voy yo Ahí con Con un puto millón de lanzas ¿No? Debería ir haciendo Una segunda marca En las casas Que vayamos saqueando Pero me voy Para la parte De aquí de abajo Vale Que lo tenemos ahí Sin saquear Y mira tú Lo que más duró la lanza Un golpe Mierda Me da miedo Que haya otro Por aquí Por la izquierda No veas Cómo se ha dado la vuelta A la colega Madre mía Cómo se ha dado la vuelta Este no sé De dónde viene Pero le voy a calzar igual Le voy a calzar la hostia igual Vaya Vaya Bueno, yo creo que esto Es una imposibilidad O sea Yo creo que ahí Si me ha mordido Que es muy probable Ahí no podía hacer nada No podía hacer nada O sea Es así Ha sido un rasguño Me he liberado Me he liberado Pero Pero no tiene gracia esto Yo lo único que quiero Es que no me hagan Esa sincronía De Los combo break Esto que te hacen Los zombies a veces Como me ha hecho a mí De verdad O sea Eso que me han hecho antes Que es que no De esto que empujas a uno Y el otro ¡Pum! Se te echan cima Y te mueres del tirón Que te sientes totalmente vendido Y no puedes hacer nada Hola Voy a coger uno de los contenedores Esos Y me los llevo a casa Ok Para esto Sí, este sí sirve Vale Vale Estos libros Un, dos, tres Eliminar Muy bien Y ahora Si me lo puedo llevar Mejor Perfecto Y ahora podemos ir pillando Todos los libros Todo lo que tenemos Por el suelo Bla, bla, bla Que no queramos Y los tiramos Ah, pues no me da la opción Ah, sí, sí da Sí da la opción Sí Perfecto Eliminar Perfecto Ya las lanzas rotas Todas las cosas que tengamos Por ahí de basura Pues Pues ahí estamos Los cadáveres desaparecen Así que no tiene ningún sentido Ni prenderle fuego Ni hacer absolutamente nada Antes sí Porque antes se apilaban Y no desaparecían nunca Pero ahora desaparecen Así que Prenderle fuego Es una pérdida de tiempo De trabajo Y de todo O sea, no tiene No tiene razón de ser En otro momento Pues no te digo que no Pero ahora Ahora sí vamos con sueñecito Bueno Grupito de zombies Hay todos guapos Al lío Ahora, como no venían más Pues se muere del tiro Solo se pueden eliminar Las basuras Sí Yo en otra serie Que hice hace tiempo Los cadáveres Los enterraba Hacía fosas Y enterraba Ahí a un montón De zombies Mierda Otra vez me he quedado Sin Sin martillo Eh, sin Lanza Coño En la casa tengo alguna Creo Pero Ah, bueno Tengo una aquí Otra llave para casa Hombre, una goma de borrar Por fin Joder, esto me viene Que te cagas también Eso sí Cuchillo Cuchillo Bueno, bueno Me parece que no hay ya Según mi experiencia El estado negativo Que te dan los cadáveres Es si estás justo al lado de ellos Si no, no te da una mierda Tienes que estar al lado Dormir con un cadáver al lado Al lado, al lado Si están fuera de tu casa Y tú estás dentro Nanay No te pasa nada de nada Veis, ahora sin embargo Lo he matado desde A 15 kilómetros Bueno, voy a buscar entonces Piedras afiladas Porque es que si no Si no es que voy a estar aquí Esta mañana, tío ¡Nube! Que me ha salido Gomina, tío Eh, para ponerme así El pelazo, tío Las gafas no valen para nada No, no ¡Oh! Vale Genial Y con sueño Y con sueñecito Don of the living dead Aquí Muy bien One let's pitch Cuidado, eh Asustado De momento bien Dos muertos Muy asustado Ve, me di la vuelta A ver si me baja el estado Asustado, ve Va bajando Va bajando Baja más Baja más Vaya, que esto no es nada Para ti Hola Gracias Son muchos, eh Son muchos, tío Y encima se nos pueden juntar El otro extremo de la calle Superior Cuando ya empiezan a no morirse Ya no tiene tanta gracia Ahora, sin embargo, va con el miedo Que ya me irá bajando Que ya me irá bajando Bye, bye Ha durado mucho más De lo que me esperaba Pero bueno Ese zombie no tiene cara Ah, sí Bueno, pues nada Reventadito estoy Y es hora de ¿Os imagináis que si pongo la cama O sea, cojo la tele Me la llevo a mi habitación Y la dejo encendida toda la noche Cuando llega a las 12 Y suena el programa El tío aprende Aunque esté durmiendo Voy a probar ¿Por qué no? No voy a ser el primero Que pruebe eso Eso ya lo sé Pero Ha venido la ocurrencia Ejemplo Aquí lo perfecto Cuidado con la alarma Vaya La alarma Yo juraría que sonaba a las 6 Pero bueno Se ve que me lo he inventado Que es la de las 12 Si la dejas en la otra habitación También aprende Pues yo creo que no he aprendido nada Pero bueno If you say so La he desactivado ahora Cuando estaba el tío durmiendo Le he dado Pero no ha sonado O sea, cuando ya ha pasado la hora Que tenía que haber sonado la alarma Es cuando le he dado No entiendo nada La matanza está siendo muy bruta Pero bueno Vamos a echar un vistazo a lo del coche Que me ha dicho uno antes que Que tenía la llave puesta No grites, chiquilla ¿Eh? Yo sé que el estreñimiento es muy malo Pero Pues menos mal, tío Que te has dado cuenta No tiene gasolina Pero sí Tiene las llaves puestas Tiene las putas llaves puestas Así que necesito gasolina Yo ya es que no No voy a menospreciar No voy a subestimar Este puto juego La tele me la he traído aquí A mi habitación Es el sueño de cualquier chaval De los 80 Tener una tele en la habitación Eso solo estaba al alcance De los chavales con dinerillo No digo ricos No digo ricos Pero que tenían algo de dinerillo Los padres Para permitirse dos teles Voy a hacer una cosa Eliminar marca Vale De hecho Vale Todo eliminado Porque vamos a ir Casa por casa Poniendo la marca otra vez Hombre Necesitaríamos un destornillador Así que primero voy a ir Por esta zona de aquí Vale A estas casas de aquí abajo Y Y a ver si encuentro Un puto destornillador Y vamos marcando ya Cuando desmontemos Bueno Cuando nos llevemos todo Desmontemos las cosas Y todo Mira Ni sprintina ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? ¿Where you are? ¡Tama! ¡Chubonfu! O sea, y aquí enfrente Se ha metido uno ¿De dónde salen estos zombies? Ni puta idea Pero salen de la nada Vienen Dan por el culo Y mueren ¿Eh? Con Mike McNamara Las cucarachas Bueno Los zombies Nacen Crecen Ni una cosa Ni otra Pero bueno Eh Ok Las películas O sea, los libros A la habitación de los libros O sea, aquí Toda la zona llena de cadáveres Y las que vamos a hacer Y eso que llevamos No hay menos O sea, porque Hoy no está siendo Nuestro día Para nada Llevamos solo O sea, en cuatro días Hemos matado 82 zombies 82 zombies Ahí Y todos en la misma calle Porque no paran de venir Sabéis que es lo peor ¿No? Que yo no recuerdo Haber subido ningún nivel De lanza Sin embargo De hacha Estoy casi a nivel 3 Ah, porque soy Claro, soy leñador Pero lanza nada Mantenimiento nada también Muy mal Muy mal Ya ves Así es que es normal Que no Que no No avanzamos Nada, venga Tengo configurado Por defecto El juego Estoy jugando Tal como viene En el modo Apocalipsis De serie No tengo nada Nada, nada más Ni para facilitar Ni para dificultar Tal como viene Tienes que encontrar Lanzas volumen 1 Ya veo Ojalá Hostia, yo tengo Unas llaves De una ambulancia Era en esta partida ¿No? Como lo he inventado Era en esta partida Cuidado que escucho ahí Ya ves Ya viene ahí El morterón Por supuesto ¿Pas qué lo vas a matar? Venga, sí Venga, rompe la lanza Cuesta matar Hay veces que no Hay veces que lo hace Super fácil Y otras veces Que me da El puto lío Joder Madre mía Esta es la llave Sí Esta es la llave Familia Y creo que tengo La llave Del coche De al lado También Pero eso No estoy seguro Qué asco ¿Ha sido eso Que ha salido ahí? ¡Hombre! ¡Hombre! Por fin Una piedrita afilada Esta Hombre, si me sale otra No te voy a decir Yo que no la quiero El feo no te lo voy a hacer